Para entender esto, la barbaridad que ha perpetrado el juez al soltarlos, y bueno, toda la izquierda que tienen ahí aplaudiéndoles, toda la clac, hay que ponerse en el otro lado. Si me permites, hacemos un breve Spanish History. A ver. Al modo de American History. Proceda. Comenzaremos como en algunas pelis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos en el retiro, y hay unos titiriteros que a los niños que están en el retiro les muestran la siguiente obra. Entra una horda de skinheads con cruces célticas y esvásticas tatuadas en el cuerpo, y entran en el Patio Maravillas. Todo esto, titiriteros. Entran en el Patio Maravillas a despedazar ocupas rojos. A despedazarlos. Tal y como estos apuñalaban a una monja. Entonces los skinheads de la céltica y la esvástica aparecen ante los niños despedazando ocupas rojos. Y ete aquí, ete aquí, que Javier Maroto, Eñaki y Arzabal están metidos en un armario aterrorizados de miedo. Cuando los skinheads han acabado de despedazar ocupas rojos, sacan del armario a Javier Maroto y a Eñaki y Arzabal, los majan a palos y los cuelgan de una soga para escarmiento de la comunidad homosexual. Pero no contentos con esto, abandonan el Patio Maravillas y salen a cazar rojos para aplicarles la justicia fascista. Y en esto se encuentran a Alfón, el alquimista preferido para preparar cócteles molotov de la izquierda, y el experto en la guerrilla urbana. Se encuentran a Alfón y le sacan de la mochila la lata de gasolina que Alfón suele llevar siempre en la mochila, no para rellenar el cipo, precisamente. Se la vierten encima, le arriman candela y cae el telón mientras Alfón arde como la yesca. ¿Qué hubiera dicho Manuela Carmela, Pablo Iglesias? Eduardo, tú estás optando al Goya al mejor guión original, porque acabas de hacerte una película mental. Es que es lo que hicieron estos. ¿Qué hubiera dicho Manuela Carmena? El PSOE que se ha puesto de perfil, Pablo Iglesias, todos los periodistas de izquierdas, ante un espectáculo de títeres como este para niños en el retiro. ¿Dónde hubieran acabado esos titiriteros? Estarían en la cárcel. ¿Hubieran salido? Yo creo que no. Pues no hay más preguntas, señor fiscal.